Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Neta TV. Muere Teresa Dion, mamá de Celine Dion, a los 92 años. Medios internacionales confirmaron la tragedia, pues la mamá de la cantante atravesaba graves problemas de salud. Descanse en paz. Teresa Dion, mamá de la estrella internacional Celine, falleció el pasado jueves 16 de enero, a los 92 años. Después de luchar contra graves problemas de salud, de acuerdo con los primeros reportes de TMZ, la mamá de Celine estaba acompañada por su familia y amigos al momento de su fallecimiento. El año pasado, Claudette, la hija mayor, reveló que su madre había estado lidiando con dificultades significativas en su estado de salud, como la pérdida de memoria, problemas de visión y audición. Lamentablemente, la muerte de Teresa se produce un momento ya complicado para la intérprete Celine, ya que justo hace dos días ocurrió el cuarto aniversario de la muerte de su esposo René Angelín. Hasta el momento, Celine no ha dado una declaración pública sobre el lamentable fallecimiento de su madre. Gracias por ver el video.